Hola, soy Bernice Rodríguez y os invito a conocer cómo es el Día de la Solidaridad en Sacaba y por qué es tan necesaria su celebración. El Día de la Solidaridad nace como iniciativa de Misebi en apoyo a las obras sociales de la ciudad boliviana de Sacaba. Son ya 10 años en los que todos se reúnen en la plaza, donde se venden rifas, objetos y platos típicos de la zona. La recaudación de todo se invierte en los proyectos que más se necesitan. Un saludo para todos.